Juanes presentó un adelanto de su nueva canción Fuego, que hace parte de su próximo disco Mis Planes Son a Marte. Ampliamos esta y otra información, ya saben, aquí en Entretenimiento RCN, los espero. Bueno a todos, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos al Mágico Mundo del Entretenimiento. Me encanta acompañarlos a esta hora. Hablemos de buenas noticias. Juanes presentó hoy un adelanto. Los 40 empiezas a perder masa muscular. Ensure Advance te ayuda a recuperar tu fuerza y vitalidad. Ahora también bajo en calorías. Ensure Advance, mantente fuerte, mantente bien. En otras noticias, traiga sus ahorros o auméntelos para alcanzar sus sueños. Y llegó el momento de ver qué es lo que va a pasar en las producciones de Canal RCN. Por ejemplo, vive el origen del nuevo televisor con Quantum. Y seguimos hablando de las producciones de nuestra tele. Por ejemplo, en Todo Es Prestado, con Tristeza, Yamile le cuenta a su amigo. Hoy se conoció el nuevo tráiler de la película de Brad Pitt y Marion Cotillard. Se trata de Aliet, una cita en la que una espía rusa persigue a Pitt. Cuidado con el alemán en su impresión. Y es momento de abandonarlos. Hasta aquí, Noticias RCN y Entretenimiento RCN. Pero, como siempre, los dejamos con buena música. Y del cantante estadounidense, IG Pop, que se presentará mañana en Bogotá. Así que tengan todos una maravillosa noche. Disfruten esta buena música. Chao. Chao. Chao.